Hola amantes del Bulldog, soy David, bienvenidos a nuestro canal nuevamente Hoy os voy a enseñar a cómo cortar las uñas de vuestro Bulldog Y si no tenéis ningún Bulldog, os voy a enseñar a cómo cortar las uñas de vuestro perro Así que, ¡intro vídeo! Bueno, aquí tenemos una perrita de tres meses Está hembrita Hoy le vamos a hacer el corte de uñas correspondiente y os voy a enseñar cómo hacerlo Vamos a empezar por esta mano En las uñas negras es un poco complicado, ¿vale? Como veis, no sabemos dónde está el nervio, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, como podéis ver, hace una curva hacia abajo, como una uña de águila, ¿vale? Entonces, la zona de la curva es donde vamos a cortar, ¿vale? Mirad, cojo estas tijeras para cachorro y corto Esto es lo que tenéis que cortar, esta parte nada más Vamos a seguir con una uña blanca Fijaros en la uña blanca, que tenemos una parte más rojiza y otra más blanca, ¿vale? La rojiza es el nervio, ahí si cortamos saldrá sangre, ¿vale? Entonces, para evitar que salga sangre cortaremos justo por encima La parte más transparente y blanca, ¿vale? Es la que tenemos de uña que sobra Así que vamos a cortar Esto es lo que tenéis que cortar Haré otro ejemplo con la siguiente uña Cortaremos ¿Ves? La perra no sufre ni padece Volvemos a cortar la siguiente uña La negra, llegamos otra vez a otra negra ¿Vale? La zona que veis que hace curva Es la que tenemos que cortar No cortamos por aquí Cortamos por la punta Mejor cortar por la punta antes de hacerle sangre al perro, ¿vale? Durante el vídeo os voy a enseñar una tipa Si os sangra un dedo ¿Qué tenéis que hacer para cortarle la hemorragia, vale? Por si os equivocarais Y así haremos con las siguientes ¿Veis? Todas estas que son blanquitas y se ve rojizo Pues solamente la parte blanca La siguiente La siguiente La siguiente La siguiente Perfecto, ¿lo veis? No es tan complicado No hace falta cortarle más Pues nada, esta es una demostración De cómo tenéis que cortar las uñas ¿Vale? Ya lo veis Tiene que quedar así Como lo estáis viendo Si le dejáis las uñas muy largas El problema es que los dedos Se le abrirán ¿Vale? Se le abrirán Y entonces cuando crezca Se le verán los dedos totalmente abiertos Se le tiene que quedar así Como una patita de gato ¿Vale? Porque después se apoyaría con las uñas En el suelo Al tenerlas tan largas Y empezaría a abrirlas Y a deformarse los dedos Así que Hacerlo siempre Yo os recomiendo que cada dos semanas Estéis cortando las uñas del Bulldog Bueno, como os había prometido Os voy a enseñar la tip ¿Vale? Que era para evitar Tener sangrados en la uña Si os equivocabais ¿Vale? Bueno, el producto Se llama Mirad Trimex ¿Vale? Es un producto Que lo podéis comprar por internet ¿Vale? Y sirve para parar Cualquier tipo de hemorragia De cualquier uña ¿Vale? Lo que haría es pararla rápidamente Y que dejaría de sangrar Y el uso es muy fácil Os lo voy a mostrar Abrimos el tapón Como podéis ver Dentro es un producto así Anaranjado ¿Vale? Lo que haríamos es Simplemente coger La uña Vamos a poner un ejemplo Que si fuera esta uña ¿Vale? Cogeremos un poco ¿Vale? Y le pondremos En la zona Donde estaría ¿Vale? La herida ¿Vale? En el caso que hubiera herida ¿Vale? Se quedaría mucho más impregnado Pues también podéis meter El dedo directamente ¿Vale? Y ya está Y eso al cabo de unos segundos Ya dejaría de sangrar Luego esto se va Sin problema Es un polvo Que se va Y ya está Y ya quedaría hecho ¿Vale? Os recomiendo Trimex ¿Vale? Sirve para cualquier uña Que os paséis cortando Bueno Aquí hemos llegado Al final del vídeo Espero que os haya gustado Y que hayáis aprendido mucho Cualquier duda Lo que queráis Comentarios Suscribiros Campanita Y seguirnos Porque vamos a seguir Dándonos mucha información Acerca de esta preciosa raza ¡Hasta pronto amigos!